Hasta mañana, Pablo. Doctor Eduardo Feinman, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Estaba leyendo algunos diarios de Chile, la vergüenza que nos hace pasar la portavoz del gobierno. En el diario del Mercurio aparece vocera argentina, dice que declaración de embajador Bielsa es personal. Mirá la nota que le dedican, ¿no? Mirá. Título de otro diario de Chile, de Chile, Gabriela Cerruti, del gobierno argentino, tras declaración del embajador Bielsa, tienen un carácter absolutamente personal. No le creen nada. Y nos hace quedar para el traste. Vos sabés que pienso que ellos, eso que a nosotros nos da una vergüenza enorme, yo creo que adentro, para ellos son medallas. Deben estar orgullosos. Orgullosos, ¿no? Ahora, viste que el izquierdista, también Boric, Boric, también repudió el hecho. Obvio, obvio. O sea, te pegan por derecha y por izquierda, o por ultraizquierda y por ultraderecha. Te pegan por ambos lados. Que ya no te das cuenta que estuvo mal. ¿No? Que no es una cuestión de pinochetista o no pinochetista. Exacto, exacto. ¿Te das cuenta? No. Es tremendo, es tremendo. Qué vergüenza. Dios mío. Estamos en los diarios. Bueno. Bueno, ¿viste lo de la docencia? No, vergonzoso. Hoy a la mañana, en Radio Rivadavia, junté al chico con mi ley. Ah, muy bien. Se hablaron entre sí. Muy bien. Fue muy emocionante. Y sí, sí, claro. La verdad que fue una nota muy emocionante, porque el chico me contaba con mucho dolor lo que le había pasado. 17, 18 años de tarde. Porque además, el primero, el profesor le tira todo su poder. Sí. Te mando a marzo, vas a verla, vas a pasar mal. Eso es tirarle el poder del profesor. El profesor. Te tiene controlado Infrán. 19 años. Te tiene controlado, le dice. Después le tira el poder del Estado. Exacto. Provincial, ¿no? Exacto. Te tiene controlado Infrán, ¿no? ¿Sabes el miedo que mete eso? ¿Qué te parece? El miedo que te mete en una provincia que un gobernador te tiene ubicado. Imagínate vos como padre. Imagínate vos, yo como padre de ese chico. Dios mío. O sea, digamos, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Qué tenemos que hacer para garantizarle la libertad a nuestro hijo? Nos tenemos que ir. Nos tendríamos que ir de la provincia. Coincido con vos con lo de Persic, ¿no? Que es el ministro de Educación que se supone baja la línea general de la educación del país. No hay escuelas, no tiene escuelas. No tiene, pero... Pero las líneas generales de lo que es la educación en la República, para algo hay un ministro de Educación. La tutela, aunque sea, ponele. La tutela de los grandes valores. Esto se hace, esto no se hace, esto se puede, esto no se puede en los colegios de este país. Si no, ¿para qué tener un ministro de Educación? Solo para negociar con Cetera una pauta indicativa de salario. Para eso tenés ministro de Educación. Y el ministro de Educación... Bueno, claro, el ministro de Educación de Formosa depende de Infran. Y no, olvídate. Es medio complicado. Y olvídate. Debe ser más ultra que el docente. El ministro de Educación de Infran, para que sea ministro de Infran, debe ser más ultra que el docente. Ahora, este docente, ¿cómo se llama? No sé. Pablo... Sorair. ¿Sorair? Sí. ¿Sorete? ¿Cómo es? No, te da un problema de con... Pablo... ¿No lo has tratado eso con el tema de los apellidos? Soraira... No, no me salen, a veces me los confundo. Hay un problema. La verdad que me los confundo. Me voy a tener que hacer ver. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Cómo dijeron que se llama? Soraira. ¿Puede ser? Sí. ¿Todavía sigue siendo docente? Sí. De Gildo. ¿En serio? ¿En colegio secundario? Y Gildo le va a poner una medalla, estoy seguro. Ese muchacho, ese profesor sale como el profesor del año de Gildo. Sí. El que defendió... Porque viste que... Bueno, lo hemos escuchado a Gildo Infran hablar. Sí, claro. Los oligarcas. Sí. Sí, o sea... Igual. El kirchnerismo es... O sea, en Formosa no se puede pensar distinto. Olvídate. No podés apoyar a un candidato distinto a Gildo Infran. ¿Cómo un pobre va a apoyar a ese oligarca? Claro. Vos, que sos pobre. Un vive pobre. O sea... Humilde, trabajador, apoyando a un oligarca. O sea, es la cosificación. Discriminación. Y nadie. Sí, exacto. Señora Donda. Exacto. Eso no es discriminación, señora Donda. A ver si labura un poco. Exactamente. A ver si labura la negrera. A ver si nos ponemos a laburar, señora. Exacto. De una vez y para siempre. Me imagino que va a ser algo, ¿no? Algún expediente de discriminación contra este joven. Sí, ahí está sonando el teléfono. Tiene solamente 19 años. Sí. Está claro. Teléfono para Donda. Ahí está sonando el teléfono para Donda. ¿Cómo le dijiste? ¿No es cierto? ¿Cómo le dijiste a Donda? ¿Cómo le dijiste vos a Donda? La negrera. Él negreaba a su empleada. Ah, claro, sí. Por la empleada, claro. La negreaba. Que no se confunda a Donda, no. No le quería pagar. Claro. Y entonces dijo, no, yo quédate tranquilo que te lo arreglo con un puestito en el Estado. Sí. Sí. Qué increíble. No, no, pero la cosificación, la discriminación, la persecución. Todo, todo. Todo, todo. En un docente. En un docente. No, este país va por mal camino. Y después dicen que nosotros somos los de el, 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 a ver, el discurso de odio. Y esto es el odio. ¿Sabes por qué somos el discurso del odio? Porque mostramos estas cosas. Exacto. Que ellos quieren ocultar, esconder, meter abajo, que no se sepa. Mientras extorsionan a sus clientes. Entonces nosotros estamos generando odio. Como estamos abriéndole la cabeza al pueblo argentino con respecto a estas cosas. Porque si no ellos, si ellos manejaran la corpomediática. Claro. El país estaría en peligro porque estas cosas no se sabrían, por ejemplo. Pero, pero, por supuesto. ¿O no? Odas a Gildo Infrán. Obviamente. ¿No? Odas a Gildo Infrán. Sería personaje del año, Gildo. ¿No? Un ejemplo de los gobernadores. Totalmente. De buen hombre, de buena gente. Ejemplo de demócrata, de republicano, ¿no? De respeto a las libertades, al pensamiento diferente. ¿Te acordás como Alberto Fernández lo había puesto ahí a Gildo? Gracias, Gildo. El ejemplo. El ejemplo. El ejemplo de gobernador. ¿No? Hablando de educación. ¿Viste lo que pasó en Santa Fe? Hoy a la mañana hablé con una docente. Sí. De Santa Fe. Marisa Alejandra Aibar. Que hace una denuncia muy grave porque apareció un manual, un libro que está en manera digital y impresa, impresa, de sexto grado, identificado como Seguimos Aprendiendo en Casa, Alfasueños, cuaderno guía, serie 3. ¿Sabes cómo aparece Isla Malvinas? ¿Cómo aparece? Falkland Island. No me digas. No Malvinas Argentinas. Hecho por el Ministerio de Educación de Santa Fe. Es una guía de estudio para los alumnos del sexto grado. Es una vergüenza. ¿Se les decapó la tortuga? ¿Qué les pasó? No sé. Yo digo, la ministra de Educación. Otra ministra de Educación en la picota. Ahí lo tenés. A ver. Ahí está. La ministra de Educación, tenés que hacer un zoom sobre las islas. Claro, sobre... Ahí alcanzo a ver. Abajo, abajo, abajo. Falkland a la derecha. Abajo, abajo, abajo. La ministra de Educación, no sé si no se llama Cantero, en la provincia de Santa Fe, no le da vergüenza, en serio, permitir... Ahí está. Mirá vos. Se ve borroso, pero está claro. Permitir que esto pase. Hay más de 600 muertos argentinos que dieron su vida. Por defender la patria. Y usted, señora, permite que esto ocurra y se les enseñe a los chicos. Ah, pues es que me suena, estoy teorizando, me suena a un copy-paste. Que se lo robaron. Lo que sea. No, no, ya lo sé. Pero alguien controla. O son burros. Es pura inoperancia. Me suena que lo agarraron de algún lado y lo pegaron ahí, ¿no? Y no lo controlaron. No. No se dieron cuenta. Una ministra de Educación antipatria. Qué barro. Y quien hizo eso, también. Uh, uh, uh. También. Señor Persic. Persic. Teléfono, señor Persic, también para usted. Va a ser algo, digo... Huacán, teléfono. La educación. Suena teléfono para Persic. Hoy hablé a la mañana, hablando de Educación, hablé con... Y hablando de Islas Malvinas. Mirá, mirá cómo estoy uniendo todo. Sí, sí, me gusta hoy. Hablé con un chiquito. ¿Cómo se llamaba, Doc Singh? ¿Te acordás? No, no me acuerdo el nombre, pero tenía nueve años. Un chiquito de nueve años. Sí. Creo que Tiago. Tiago, Tiago, Tiago. Sí, tenés razón. Tiago. Tiago tiene nueve años. Sí, nueve añitos. Colegio de Comodoro Rivadavia. Sí. La maestra por Zoom, enseñando que las Malvinas son inglesas. No. No son argentinas. ¿En Comodoro Rivadavia? Sí. Y el chiquito de nueve. Y el chiquito de nueve se le paró de manos y dijo, no, profesora, señor. No, señor. Viste que la llaman señor. Sí, sí. No, señor. Las Malvinas son argentinas. No, nene, no. Las Malvinas son inglesas. No, señor. Son argentinas. Pero... Eso provocó tal escándalo. Sí. Porque el chiquito, la mamá, desde que va al colegio primario, le grabó las Islas Malvinas en el guardapolvo. Claro. Bueno, mirá. Este tema llegó al sur del país y se hizo la famosa, ahora famosa, Ley Tiago. Claro. Que obliga a los chicos a tener bordado las Islas Malvinas en el guardapolvo. Ojalá se cumpla en todo el país. Pero el chiquito de nueve le enseñaba a la maestra. ¿Vos podés creer? Es que recordemos, Eduardo, que Comodoro Rivadavia fue una ciudad particularmente sensible por pertenecer al teatro de operaciones en el momento de la guerra de Malvinas. Lo que le ocurrió, además, porque estaba dentro de las hipótesis bélicas que podían llegar a tener algún ataque allí. O sea, que se vivió la guerra como ocurrió con el sur, con la Patagonia, como en Río Gallego, como en Ushuaia. Se vivió de otra manera. No a veces con la distancia, la lejanía, la indiferencia que se vivió en otras ciudades de la Argentina. Por eso, además, por eso imagino, además, sin pensar y sin conocer... A veces le enseñaron el chiquito que las Malvinas son argentinas y el chico es fanático de Malvinas. Sí, claro. No, pero... ¿Qué le pasa? Fanático, defensor de Malvinas. ¿Pero qué le pasa? Nueve años. ¿Cómo puede ser que un chico de nueve años le enseñe al aseño? No, no, no. ¡Burra! Perdón, que... Perdón, pero estos temas a mí me sacan profundamente. Pero lo de los docentes, ¿no? Digo, esa señora, esa señorita, después creo que lo arreglaron porque la directora y la maestra terminaron pidiendo disculpas, que no sé yo qué sé cuándo. Ahora son burros, porque está... Además, mirá, ahí lo tenés a Tiago. Claro. Mirá. Sí, claro. ¿Vos sabés que los veteranos de guerra le empezaron a mandar regalos a Tiago? Ah, sí, claro. Una historia... Hermosa, divina. Una historia de un chiquito que para mí es un ejemplo... ¿Qué te parece? ...en la educación de la República Argentina. ¿Qué te parece? Un ejemplo. ¿Qué te parece? Quiero miles y miles de Tiagos y menos maestras como la burra de Comodoro Rivadavia o como la ministra de Santa Fe o el profesor ese de Formosa. ¿Qué te parece? Este es el intendente, me dicen, de Comodoro Rivadavia. Puede ser, puede ser. La verdad que lo veo tapado. Juan Pablo Duque. Yo con el barbijo no distingo a nadie. No, yo tampoco. La verdad. Y no entiendo cómo la gente me distingue a mí. Todavía no aprendí. No tengo ni idea. Me lo están diciendo. Ahí está, sí, el intendente. Mirá vos, lo que generó este chiquito, ¿no? Sí, ese barbijo que tiene Tiago se lo regalaron los veteranos de Malvinas. Claro, mirá. Ahí distingo. Me lo contó la... Creo que Josefina era la mamá, ¿no? Josefina. Qué lindo. Me lo contó Josefina, la mamá. ¿Qué historia? ¿Hablaste después con Tiago? Hablaste con él. Y después hablé con Tiago. Qué historia maravillosa. La historia... A ver, la conversación con Tiago es medio complicada. ¿Y que hiciste tal cosa? Sí. Bienvenido. Muy bien. ¿Y le dijiste a la señor esto? Sí. Bienvenido. La verdad que... Bien, prepárate. En un momento le dije, pero vas a hablar solo, me vas a contar solo, ¿sí? Sí. Muy bien. Preparate, querido Edo. No, 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 la cosa. Preparate. No, la cosa, creo que la nota que más me costó. Preparate a los monosírabos de los chicos. Después quise sacarlo del tema este de la maestra, ¿qué dice yo? ¿Juega al fútbol? Sí. Pero el tipo se hizo famoso por su defensa de maldita. No, tiene una ley con su nombre, nueve años. Qué lindo, qué lindo. Impresionante. Emocionante. La verdad, esta no te la había escuchado. Maravilloso. Caballero. Querido mío, abrazo muy grande. Una vez que nos disfrutamos, ¿no? Por tanta pálida que tenemos. Tal cual. Abrazo grande. Abrazo muy grande. Bueno, señores, empezamos el noticiero hasta las 8 de la noche. 8 menos cuarto, más o menos, hacemos el pase con el grandísimo, queridísimo Johnny Viale.